desmontando la ultraderecha esa sección donde traigo mierda de la buena mierda de la fantástica esa sección donde cojo algún elemento algún discurso que tiene elementos de la extrema derecha o el yo considero que está relacionado que impulsa elementos relacionados con la extrema derecha y lo realizamos y lo desmontamos aquí pues un poco para comprender el tema que nos ocupa porque muchas veces no tenemos ni idea de quién estamos criticando de lo que dicen de lo que defienden y por qué intentamos entenderlo intentamos desmontarlo y fabricar argumentos en contra pero como esto es una especial navidad vamos a comer polvorones no como esto es una especial navidad hemos decidido hacer algo un poquito diferente y hemos hecho una pequeña recopilación de momentos estelares de la extrema derecha que hemos podido ver este año algunos de ellos proceden de vídeos o de momentos que ya hemos analizado pero otros como el que veis en pantalla no pero que sí que han sido relevantes que no lo hemos traído por falta de tiempo por falta de espacio porque de verdad que 2023 ha sido un año brutal en este sentido respecto de noticias material etcétera entonces simplemente lo que vamos a hacer es ir comentando estos vídeos muchos ya los hemos visto todos los vamos a revisitar lo vamos a volver y lo vamos a hacer de una manera bueno de normal esta sección es muy divertida que os traigo buena mierda y nos reímos muchísimo pero no voy a poner a analizar a saco a buscar argumentos que vamos a simplemente hacer un repaso de la extrema derecha en 2023 revivir y resucitar algunos elementos algunos momentos que hemos vivido aquí y que ya hemos analizado y que recordemos un poco pues como lo hemos vivido como ha evolucionado que lo cometemos un poquito y bueno también porque no toda la gente que no lo ha podido ver antes pues bueno luego lo puede disfrutar aquí en grata compañía y esto también nos ayudará a ver la dimensión que ha cobrado esto de la extrema derecha que a veces con la actualidad tan cambiante y sonante no nos da tiempo a pararnos a pensar y vamos a empezar vamos a empezar de hecho vamos a revisitar algún que otro desmontando pero vamos a empezar por frank cuesta porque yo llevo ya queriendo tiempo traer a este señor de hecho creo que lo he analizado alguna vez en algún momento puntual pero juraría que no he hecho un desmontando de frank cuesta pero es que tuvo hace muy poquito una polémica absurda en la que un tuitero streamer de izquierdas como flauta le lanzó un comentario acerca de cristina seguí sabéis que cristina seguí y frank cuesta están llevando juntos un proyecto de programa televisivo relacionado con animales y mucha gente está diciendo que están juntos que tienen una relación de pareja esto no se sabe mucha gente lo está diciendo como un rumor pero a él le cabrea muchísimo o sea su timeline es el insultando a la gente que le dice que está saliendo con cristina seguí vale ya es que es para verlo es increíble como le sigue el juego a todo el mundo entonces como flauta dijo un comentario sobre esto y además otro comentario bastante feo sobre sus mujeres sobre yuji el que luego se retractó hubo hay un beef muy fuerte entre ellos bastante fuerte de hecho queda como flauta le costó mucho hate y una chiquilla de 20 años que estaba por allí ante una duda que alguien dijo en twitter ella respondió que algo así como que por lo visto seguí y frank de la jungla y frank cuesta sigue están juntos algo así no como que lo dio por hecho como que lo sugirió la respuesta de frank cuesta fue básicamente en pocas palabras llamarle más gorda o sea decirle de todo en un tweet y claro eso provocó mucha polémica y luego en un directo que hizo frank cuesta le respondió dando lugar al vídeo que vamos a ver a continuación que es que vais a flipar el vídeo ya no está creo que lo eliminó pero como mucha gente reaccionó a él pues he cogido una vídeo reacción concretamente de un youtuber streamer y fue de que no creo que es youtuber y ya está un comentador de noticias un creador de contenido de extrema derecha que lo comenta y lo vamos a ver seguramente ya habéis visto este vídeo porque fue bastante impresionante bastante exagerado en mi opinión y bueno vamos a verlo son vídeo cortito simplemente porque éste se ha defendido no te metas en mi vida y yo no me hubiera metido contigo que voy a tener una super funa por los amigos del delincuente y los facuos y todas estas cosas seguro seguro pero es que ya no nos callamos ya no nos callamos yo nunca me he callado pero la gente ya se calla poco porque la gente está hasta los cojones de esta moda walk en la cual una subnormal gorda fea con tres kilos de maquillaje viene a meterse en mi vida privada ya no se puede decir nada en este país tienes miedo de hablar para luego decir ay es que tengo 20 años y tú tienes 50 que poco maduro a mí me importa una mierda lo que tú pienses que yo soy maduro o no maduro y las que vienen hay que puede ser tu hija no no puede ser mi hija porque mi hija no estaría en las redes sociales metiéndose en la vida personal de otra gente primero por lo visto meterse en la vida de otras gentes de izquierdas es una moda walk españa acabo de despertar hijos de españa acabo de despertar meterse en la vida de la gente y comentar cosas de la gente y poner comentarios de la gente en redes sociales por lo visto por lo visto no nos habíamos enterado pero que lo sepáis es una moda walk vale por qué porque lo dice frank cuesta que por lo visto es un enterado de la vida cojo es ese comentario a él le sirve de justificación para llamarle gorda decir que tiene tres kilos de maquillaje para llamarla subnormal etcétera un tío maduro con una salud mental estable yo creo frank que confundes libertad de expresión y confundes el no callarse con ser un capullo porque ese comportamiento es de ser un capullo traduzco te traduzco la palabra capullo persona borde que falta el respeto que insulta que confronta que no es capaz de llegar a una resolución pacífica de un conflicto o que lo hace cuando ya la ha liado mucho que soy que lo has hecho es la típica persona que uno quiere tener lejos en su vida de hecho y yo me lo miraría porque el comportamiento que tienes en redes sociales el comportamiento que tienes con esta persona no es propio de una persona que está bien de la cabeza sinceramente pero que tiene algún tipo de problema de control de gestión de emociones no quiere decir que estés loco ni que tengas un trastorno mental pero es obvio que te pasa algo colega a ti y a la gente que te aplauda este tipo de comportamientos una cosa es que digas oye mira este comentario no me ha gustado es de ser una persona más educada no me gusta que se metan en mi vida por favor para te puede escapar un es que eres tonta o yo admito cierto margen a todos se nos puede ir la boca yo he dado de llamar capullo espero que me disculpes pero macho que es esto o sea tú crees que tus hijos o tu gente cercana la gente que te quiere van a estar orgullosos de que llames a una desconocida o una chavala de 20 años gorda sabes que al final lo estoy comentando que a mí este vídeo me nervo 6 segundo no llevaría tres kilos de maquillaje tercero vestiría de otra manera seguramente con las tallas adecuadas cuando la gente dice que podría ser tu hija se refiere a que es terrible que a una persona a una chiquilla que ni siquiera tiene el cerebro formado del todo porque no lo tiene a la que duplicas la edad te rebajes a tal nivel que la insultes cuando se supone que aquí tú eres el maduro el que tiene que tener los dedos de frente que tiene que tener raciocinio no no significa que se pueda ser tu hija de verdad y aproveches eso para insultarla más todavía para faltar de respeto más todavía ya es terrible que insultas a una persona que tiene tu edad pero por lo menos es de tú a tú con el mismo nivel de raciocinio de madurez mental de madurez emocional pero qué es esto de insultar a una persona en redes sociales y a través de tu tweet en directo sabiendo que además eres una persona súper conocida a una chavala que podría ser tu hija no puede ser tu nieta o sea es caer bajísimo y tú en el fondo lo sabes yo creo que lo sabes que tonto no es y aprovechas eso para decir no porque si fuera mi hija no vestiría así no llevaría ese maquillaje te falta decir viva franco colega que tiene de malo tener maquillaje tres kilos cuatro kilos cinco kilos que tiene de malo que alucina no se metería en la vida de los demás claro seguro que tus hijos son perfectos no se metería en la vida de nadie no le dicen nada a nadie seguro igual que tú tampoco lo haces claro que no y cuarto hace mucho deporte y quinto no da tanto asco como esta tía ya el asco ya lo das tú por tus hijos no te preocupes bastante tienen ellos ya con aguantarte hijo mío así que si me vais a venir misógeno que no que no que a mí me gustan las mujeres lo que no me gusta son las subnormales esta frase a mí me gustan las mujeres no me gustan las subnormales yo la enmarcaría esto es una cita a a mí me gustan las mujeres no las subnormales frank cuesta diciembre de 2023 es increíble es una uno de los ídolos de la derecha rancia ahora mismo modelos una de las grandes personalidades uno de los grandes referentes y repito una subnormal es una que va de lista y es más tonta que cagar de espaldas como el ejemplo por lo que tengo entendido si es aquí va a demostrar frank que él él está por encima él es listo él tiene mucha más capacidad y madurez lo está lo va a demostrar justo ahora están juntos pues por lo que tengo entendido las chupas por cinco euros es lo mismo no lo decía sin mala intención que también yo también era una broma no te gustan las bromas mi hermana mi hermana cuando tenía nueve años tenía mayor capacidad argumentativa de este señor o sea lo que le ha dicho el comentario de la otra chica es sugerir que frank cuesta estaba saliendo tenía una relación con cristina seguí por algún motivo él considera que ese comentario es equiparable a llamarle puta ojo de este señor tiene hijos es equiparable que te cagas se metió en tu vida personal que te ha llamado puta barata el precio no te quieres que te diga tú te has metido en mi vida personal no te metas en mi vida personal ya no se puede decir nada en este país no te metas en mi vida personal ya no se puede decir nada en este país yo no tengo ni p*** de quién eres no tiene ni p*** de quién es pero tus tuits y tu directo y tu vídeo te has gastado en responder pero desde en un hilo donde hay un tío que pronto será un delincuente que está diciendo básicamente y realmente que yo soy una traficante una narcotraficante que está preguntando por la red si yo tengo una relación con cristina relación de tipo sexual o lo que sea será no sé y que de ese mismo hilo tú tú gordita escondida del donut que tú te metas a meterte en mi vida personal diciendo yo creo tengo entendido ya no se puede decir nada en este país es que eso es lo triste es que ni siquiera afirmó que estaban juntos dijo yo creo yo escucha el rumor o tengo entendido que están juntos yo estoy de acuerdo en que lo que hizo como flauta de llamar a yuji narcotraficante estuvo feo feo no fue apropiado y tengo entendido que luego lo retiró y ahí le ha dictado la razón a frank de la jungla además es un tema que para él es candente que le toca personalmente yo entiendo que pueda perder los estribos en ese punto y hasta ahí todo bien o tendré que pueda perder los nervios es un tema complicado pero macho que la persona que te había respondido y a la que le has dedicado este vídeo y este y ese tweet no tiene nada que ver con lo de yuji simplemente ha dicho igual que yo y muchísima gente que hemos escuchado en algún momento que tú tienes alguna una relación con cristina seguir que si la tuvieras no pasaría nada no hay ningún problema no hay nada malo en sí mismo no la tiene por no lo tienes a mí sencillamente me da igual pero decir que por ese tuit se han metido en tu vida no sé que vives en una cueva que además eres una personalidad pública comentarios de esos no no tienes por qué aguantar pero gente comentando acerca de que si sales con esto sales con aquel aquí en el chat ahora mismo alguien me ha preguntado si yo estoy saliendo con juanfra o me he reído le he dicho que no y ya está y seguimos y tú dedicas un tuit un directo un directo o sea es que alucino chacho pues chica a mí es que me da y me importa una mierda que venga en todas las charitos todas las marialena no sé qué es que con 50 años tío te estás metiendo con una de 20 y qué pasa que por tener 20 puede ser amiga del que me llaman narcotraficante y reírse y meterse en mi vida privada pues pues para mí no no se puede decir nada de este país que no es amiga de él y se ha rido de ti por eso ha hecho un comentario y tú lo sabes que supongo ese comentario de mierda y presumiendo de que es amiga de ese tipejo presumiendo de que es amiga del tipejo a ti te da rabia que sea amiga de este tipo y que le apoye o te da rabia el comentario que ha hecho sobre cristina seguí o las dos cosas analízalo primero antes de hacer un día acaba de llamar una contraficante a la madre de mis hijos pues chica te la comes y te la vas a comer y esto no es acoso esto es que me estoy defendiendo de tu ataque yo estoy defendiendo de tu ataque nos quejamos de todo de todo protestamos tú te has vendido a meterte en mi vida privada tú que eres amiga del que ha llamado narcotraficante a la madre de mis hijos tú que eres amiga del que está diciendo por favor necesito información para que me diga alguien si esto es verdad o no yo he pedido información de su teléfono su dirección para mandarle un burofax tú tú que vas de lista y parece que eres más tonta de verdad que afilar un lapicero con un bolígrafo esto no lo he entendido mucho vas y te metes en mi vida privada bueno nos vamos a dejar aquí este trozo de vídeo pero bueno sigue y sigue y sigue con la cantinela de hecho lo que comenta de pedir la dirección y del nombre es que a Comuflauta o sea pidió a sus seguidores que intentaran buscar información personal de Comuflauta en principio para demandarle pero en el tweet parecía presuntamente que sugería o así como que bueno pues que si le pasaba algo pues tal y hubo ahí un beat terrible o sea la que se montó o sea esto es un ejemplo de cómo no resolver un problema hay mucha gente hay que sí pues súper bien tal pues a todos más fachas que tres o sea esto este tipo de vídeos sólo aplauden puros fachas de verdad eh o sea vais a su timeline y todo puros fachas gente que tiene la gestión emocional de una patata si yo la verdad es que no seguí mucho el caso porque recuerdo que en Twitter y solamente a mí que se había enviado un montón de cosas cruzadas con tweets de gente y el tremendo que le cayó como un fach que no se coja encuesta pero yo tampoco me tiene bloqueado ya 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 creo que a mí también pero la verdad es que creo que creo que he le dido a la chica esta a la chica esta que es lo que has comentado que lo que has comentado ¿no? de del video este o en otro momento o en otro momento eso no sé siendo un personaje no son tan raro no son tan raro parece que hay eco parece que hay eco Adrián eco enorme eco gigante eco adulta tumba pues bueno este fue uno de los momentazos que nos ha regalado 2023 y lo tenía que comentar porque se me quedó por comentar y nada no voy a sacar más más historia de esto yo sí que rechazo bastante toda la mierda que le tiran a a a Yuji a la expareja de Frank Cuesta que yo creo que estuvo injustamente encarcelada por el régimen tailandés porque la verdad es que el caso fue rarísimo y fue una durante muchos años para este señor y para ella y que ya han superado y mucha gente es verdad que viendo que caen todas las provocaciones le mete beef con eso que yo creo que no hay que hacerlo pero también creo que Frank no tiene que caer en esas provocaciones que ya tienes una edad colega no tienes que caer en eso tío y ya te lo digo de tu a tu pasa de esa gente bloqueala y está no te merece la pena hacer sangre por esto y que hagas un tweet que hagas un directo que te funen luego tener que disculparte y borrar todos los tweets que además cuando escribes tienes un montón de fallos porque se nota que lo hacen de prisa y corriendo y que no piensas mucho lo que estás diciendo eres un tío muy impulsivo entonces de verdad es que yo creo que eso tampoco te hace ningún bien a ti fuera de ideologías y fuera de discursos que evidentemente ahí no vamos a estar de acuerdo pero de verdad estar insultando continuamente la gente en redes sociales es que el primero que te va a perjudicar es a ti que se te van a llevar los demonios pero bueno tú mismo tío ya de mayorcito y aquí discúlpame por lo de capullo y aquí pasa y después gloria pues bueno pasamos de vídeo a mí me gustaría rescatar uno de los grandes momentos que también vivimos y vivimos en este canal que fue nuestro beef con David Santos ¿os acordáis? el beef con David Santos madre mía hicimos un vídeo reacción a David Santos David Santos reaccionó a nuestro vídeo y nosotros volvimos a reaccionarle a él y ahí se quedó la cosa él volvió a reaccionarnos pero bueno ya no tenía mucho sentido al final yo creo que dos dos vídeos reacciones para mí es el tope porque si no además se hacen los vídeos muy largos pero a mí me gustaría rescatar un momento cumbre que no lo voy a adelantar para los que no lo hayáis visto pero que fue tal que así en Japón me mola en Japón eso está todo guapo Jopan estás exactamente igual no, tengo la verdad más larga yo no me amargo yo soy así soy así soy así tío soy así tío o sea en serio tú crees ya hablando en serio escúchame escúchame Jay en serio tú crees tú crees de verdad tú crees que un tío como tú con esos pelos así puestos aquí así de esa manera con esos pelos o sea ojo a lo que me dirá ahora si es mi pelo púbico aquí debajo de la barbilla y con esa cara tú crees que tú tienes algún tipo de capacidad de poder humillarme a mí o de insultarme a mí de alguna manera o sea tú crees que este vídeo a mí me avergüenza este vídeo ha hecho que yo cree muchísimo contenido y que la frase de nos lo vais a robar todo o nos lo habéis robado todo ya sea unirnos esto esto es unirnos tío esto es unirnos a mí me encanta ojalá sacáis todos los días vídeos de cosas que yo digo aquí y las hicierais virales en Twitter a mí me encanta porque la gente que me conoce sabe como yo soy y sabe el tipo de contenido que yo hago aquí los directos que yo hago vosotros podéis esto y creéis que de verdad yo estaba ahí que me volví loco y que luego ya no pude dormir y que estaba en casa rompiendo muebles chicos habéis visto cuando no, no yo digo en ese mismo vídeo que estás sobreactuado yo me río del contenido y de la performance y de que te comportaste como un payaso ya está ya está si has querido picar con el tema de que estás amargado yo creo que estás amargadísimo pero por otros temas ¿verdad? creo que este tema te preocupa pero no para estar tan amargado pero lo suficiente como para hacer un vídeo increíblemente ridículo me dan 10.000 bits que hago una croqueta algunas veces tío por el amor de Dios ay Dios mío así que en serio tío perdón por lo de bello púbico es mentira no tienes bello púbico obviamente parece bello púbico ¿vale? porque lo vas a decir yo no tengo bello púbico otra vez te estás mentiendo o sea algo más así de mi santo yo no tengo bello púbico 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 ¿sabes? ¿vale? este es el tío este es el tío que dice ojo eh el de que ni es payaso ni hace circo nada nada eh este es el que dice que el debate serio que que no se ha tomado el serio este vídeo que lo ha hecho mucha gracia que no se pica en absoluto y el que quiere tener un debate conmigo cuando le pregunten ¿qué es la extrema derecha? ¿qué es Vox? ¿no? ¿qué es yo digo esto ¿es esto? ¿es esta? y le sigo pensando esto es Vox esto es la extrema derecha un tío con una toalla en la cabeza haciendo un imbécil eso es básicamente Vox este momento nos rimos mollón eh un momento que va a sentir es lo de épico y bueno uno de los muchos momentos que nos trajo David Santos en todo su vídeo tanto en el primero como en la respuesta que de verdad es que es que es para verlo es que es para verlo evidentemente lo dejamos ahí en su momento ha ido de mal en peor este chico la verdad pero bueno quería recordarlo porque yo creo que fue uno de los momentos del canal más divertidos y más entretenidos porque es que todo os recomiendo que veáis los dos desmontando a David Santos que lo tenemos en nuestro canal de YouTube y de paso registraos o sea de paso suscribiros y darle a la campanita también en el YouTube que subimos todos estos todos los desmontando y luego como veis hacemos una edición posterior para hacerlo más divertido más a menos desde hace poco ya sabéis que estamos intentando potenciarlo un poquillo es verdad que antes no estaba y antes subíamos directos enteros y tal pero bueno sabéis suscribíos que vamos a empezar a hacer cositas por ahí por YouTube exacto y ahí tenéis un poco bueno este momento ya te digo y este estos dos desmontando estuvieron muy divertidos la verdad y ¡Gracias por ver!